Esto es Brawl Stars Banzer, ¿por qué no me llegó mis megacajas? ¿Será que hemos perdido las recompensas por causa de un bug? Calma que voy a explicar todo lo que está sucediendo. Además, ¿será que no conseguiremos completar el evento de la comunidad? Y una vez que se alcanzó la meta de 8 mil millones de eliminaciones y saber cuál sería la recompensa para esta marca, pues la comunidad ha estado muy ansiosa. Tanto así que Brawl está en tendencia en X. O sea, la mayoría de jugadores están haciendo la petición al juego para que se nos entregue la recompensa. O sea, todo el mundo está pidiendo, está reclamando del por qué las recompensas no llegaron a nuestras cuentas. Pero a ver chicos, en principio, sí, efectivamente hoy finalmente hemos conseguido la segunda meta de 3 del evento comunitario. Claro, costó, realmente ha costado. Sin embargo, se entiende que la comunidad, tras su gran esfuerzo, quiera ya obtener las recompensas. Pero estas no están. Claro, esa es mi recompensa anterior, pero las dos megacajas que ganaron aún no ha llegado a la tienda. No se encuentra por ningún lado. Así que, así como a ti, tampoco me ha llegado mi recompensa. Entonces chicos, simplemente habrá que esperar. Mantenerlos calmados que sí o sí, esas dos megacajas las tendremos posiblemente ya en unas horas, por la madrugada, ya recién mañana. Recuerden que todavía falta actualizar algunas cosas ahí del evento. Pero chicos, qué locura. Realmente el evento está emocionante. Está feroz. Tanto así que, hasta la petición se hizo tendencia en Next. Increíble chicos. Sin embargo, muchos me están preguntando, Panzer, si en caso gano este sorteo de regalos entre 100 megacajas o 50 star drops legendarios, ¿cómo sabré que gané? ¿Cómo recibiré la gran recompensa? ¿Cómo me contactarán? Pues chicos, en principio, para tener esa gran oportunidad, y por favor que no se les olvide, participen ahora porque después ya no se podrá. Pero primero, deben subir una captura de su voto a cualquier red social en la que tenga presencia Brawl Stars. Convencer a sus seguidores de que voten por la misma opción. Y finalmente, usando los hashtags de Vox vs Drops y Brawl Stars, que son indispensables, ¿correcto? Pero, recién ahí, con todos los requisitos cumplidos, viene la pregunta, ¿cómo sé que gané? ¿Cómo me entregarán la recompensa? Pues chicos, no solo será uno, sino 10 afortunados ganadores. Y si por ejemplo, ahí, suben la captura de su voto, ya sea por X, por Instagram, pues ahí, ellos mismos, te escribirán. Sí, el propio Brawl Stars, te enviará un mensaje, y recién ahí, tendrás la oportunidad de elegir entre 100 megacajas o 50 Star Drops legendarios. Pero, si en el supuesto, que eres uno de esos 10 ganadores de ese gran premio, ¿cuál de los dos elegirías? Comenten, por favor, porque realmente la comunidad, hasta ahora, está en duda. Pero, si me preguntaran a mí, pues creo que elegiría los 50 Star Drops legendarios. Porque, ya de por sí, son legendarios. Supongo que por ser de esa calidad mínimo, terminaré muy contento abriendo todos, y recibiendo skins, brawlers, y uno que otra hipercarga. Sin embargo, cambiando bastante el tema de conversación, y sabiendo aún más, que ya hemos superado los 8 mil millones de eliminaciones, pues, eso no quita que la comunidad no se preocupe, porque, nos ha costado, varios largos días, para alcanzar esa meta. Incluso, como ya lo expliqué, hace unas horas, ya hemos llegado, pero, ni la recompensa, que es de 2 megacajas, no están en la tienda. Ni mucho menos, la votación, ha cambiado al tercer objetivo, que es de 16 mil millones de eliminaciones, entre 7 megacajas, o 42 Star Drops. Pero chicos, más allá de todo esto, la comunidad se está preguntando, ¿será que completaremos el evento de la comunidad? Y pues chicos, siendo muy optimista, pues, realmente, sí creo que lo completaremos, porque, hoy día apenas, estamos en el quinto día del evento, y ahí, el evento, dura 10 días, o sea, tenemos la mitad del tiempo, entonces, si conseguimos, 8 mil millones de eliminaciones, en 5 días, pues, por lo menos, necesitamos mantener el mismo ritmo, para doblar las eliminaciones, o sea, 8 mil millones de eliminaciones más, para finalmente, llegar a los 16 mil millones, claro, siendo bien realistas, Supercell, ya se acostumbró a ponernos metas, bien, pero bien extensas, o bien altas, pero, claro, siempre la comunidad, ha sabido ingeniárselas, y completar, todo evento, que Supercell, haya traído al juego, entonces chicos, si en caso, la comunidad, se toma, por ejemplo, un respiro, baja el ritmo, que estuvo manteniendo, durante estos, 5 días de evento, pues, es posible, que se pierda el evento, pero, creo que, antes que ocurra eso, pues, Supercell, Brawl Stars, nos estaría tendiendo una mano, para ayudarnos, a completar el evento, claro, ahí, posiblemente, añadiendole, más días al evento, quizás, poniéndole, el doble de eliminaciones, no lo sé, o sea chicos, puede ocurrir, cualquier cosa, con la única intención, obviamente, de ayudarnos, así que, en ese caso, nuestra esperanza, sería Brawl Stars, para completarlo, ojo, que no sería, la primera vez, que Supercell, Brawl Stars, ayude en un evento, ya que, si citamos, por ejemplo, el evento de los lights, recuerdan, pues ahí, pasando algunos días, pusieron el doble de lights, entonces, las cantidades, se duplicaron, ayudó bastante, para terminar el evento, pero, ellos, también, quieren ver, que continuemos, esforzándonos, para que nos ayuden, finalmente, pero, creo yo, que, ya por el mismo hecho, de hacer, a ver, la mitad, de la meta, puede que se nos conceda, alguna ayuda, si en caso, lo necesitemos, pero bueno chicos, en fin, por ahora, todavía no nos encontramos, en días cruciales, de evento, pero, al ver la barra, al ver que, tampoco llegó, las recompensas, de hoy, pues, genera incertidumbre, si llegaremos, a completar el evento, la barra, pero bueno, ahora, para finalizar, una vez más chicos, otra vez, diría, Supercell, nos ha regalado, hoy, hoy día, 7 star drops, aleatorios, hoy, incluyendo, este de aquí, derrota, a 20 enemigos, entonces chicos, a ver, creo que, a pesar que las megacajas, llevan ganando, las dos últimas votaciones, en ningún momento, no nos hemos quedado, sin ningún drop, ahí, hemos tenido, igual, y hasta mayor, en cantidad, de los que se ofrecía, por votación, así que chicos, de igual forma, así hayas votado, por cualquiera, o quizás, tus dos últimas votaciones, hayan sido, por los star drops, pues, todos hemos ganado, y estamos ganando, en fin, gracias por ver el video, tranquilos, que ya mañana, tendremos, las dos megacajas gratis, en la tienda, y también, una nueva votación, chau chau. Chau chau.